¿Qué es el himno cristológico? La carta del apóstol Pablo a los filipenses y puntualmente tomaremos una parte de ese himno cristológico que está en el capítulo 2, desde los versículos 6 al 8 y que dice lo siguiente. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Este himno cristológico del cual hemos entonces hablado probablemente fuera un texto ya conocido en la comunidad cristiana al principio, antes que el apóstol Pablo escribiera su epístola. En estos versículos 6 a 8 que hemos leído se describe como el Hijo de Dios va desde la gloria divina al mundo humano y desde los versículos 9 al 11 se anuncia la exaltación de Cristo. Yo les invito luego, si tienen el tiempo y el deseo en casa, a que puedan leerlo completo, quizás también tomando desde el versículo 5 al 11 para poder disfrutarlo. Pero hoy nos detendremos en la parte de cuando Cristo deja la condición divina y entonces se encarna como el Hijo de Dios en la condición humana. Y cuando vamos recorriendo lo que dice este texto comienza diciendo que él tenía forma de Dios, que era igual a Dios y no se quedó detenido en ello, no se aferró a la gloria, no se aferró a la omnipotencia divina, no se aferró a la omnisciencia, sino que renuncia a ella y se retira a nivel humano. Él se despoja de todos los privilegios divinos y lo resuelve por libre voluntad, por amor, salir de la esfera celestial e ir al ámbito del hombre, entrar en la historia del hombre. Es una posición que no es de ninguna manera egoísta, sino todo lo contrario, una posición de amor plena hacia el hombre. Porque dice allí en el texto que hemos leído que toma forma de siervo, forma de esclavo. Y el concepto forma de siervo se opone totalmente al concepto forma de Dios en el comienzo del texto. Sabemos cómo él vivió, vivió de una manera totalmente simple, con limitaciones, a tal punto que sabemos que nace en un pesebre, su crecimiento es en un pueblo, y el desarrollo de su vida siempre fue, entre comillas, desconocido, pero porque vino para servir. Y entonces él fue hecho semejante a los hombres. Y quizás podríamos preguntarnos aquí, ¿por qué Dios entonces se encarna en Cristo y transita sobre esta tierra? ¿Cuál es el sentido? El sentido es que Cristo vivió lo que nosotros vivimos. Cristo sufrió lo que nosotros muchas veces sufrimos. Cristo transitó todo aquello que cualquier hombre pueda transitar, y quizás aún peor. Y entonces en Cristo, en Él, nosotros podemos sentirnos plenamente comprendidos. Muchas veces quizás no llegamos a sentirnos comprendidos por aquellos que nos rodean. Pero sí es el deseo de nuestro Padre que podamos sentirnos comprendidos por Cristo, porque Él vivió lo que nosotros vivimos. Él vino a la tierra no sólo para que nosotros podamos sentirnos comprendidos, sino para que podamos conocer a Dios. Y así, como fue percibido entre los hombres, como un ser simple, como un hombre más, como el hijo de María y José. Pero con esa simpleza también tuvo la autoridad para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Él vivió en una verdadera condición humana. Tenía hambre, tenía sed, estaba cansado, tenía temor, tenía dolor. La diferencia para con nosotros es que fue sin pecado. Y entonces al ser sin pecado, Cristo es el modelo para nosotros. Es el modelo que nosotros queremos tomar en nuestro hablar. Es el modelo que nosotros queremos tomar en nuestro hablar. Qué hermoso que nos preguntáramos en cada momento, ¿en nuestro hablar o en nuestro hablar lo haría así Cristo? Podemos tomar el ejemplo de cómo tomaba sus decisiones. Él siempre se orientó en sus decisiones a la voluntad de Dios. Siempre buscó cumplir la voluntad de Dios. Qué hermoso si nosotros podemos buscar siempre cumplir la voluntad de Dios. Él siempre ayudaba a las personas que sufrían, a las que pasaban penurias. Un simple ejemplo es cuando resucita al hijo de la viuda de Nahid. La compasión que siente por esta mujer, cómo busca ayudarla. Y entonces quizás en ello o en este simple ejemplo nosotros podemos pensar en nuestra vida. ¿Cuántos nos rodean que necesitan ayuda, que están sufriendo, que pasan penurias? Entonces, ¿cuánto podemos hacer de rodillas orando por aquellos que están sufriendo y que pasan penurias? Pidiéndole a Dios abra los caminos, nos permita con las limitaciones que tenemos poder hacer una ayuda. Cuando quizás algunos dicen que ya no hay nada que hacer, nosotros tenemos mucho por hacer, mis amados. Mucho, mucho por hacer de rodillas. La oración es una herramienta muy potente para los hijos de Dios y no queremos dejarla de lado. Cristo también tenía la misión de enseñar, de anunciar el Evangelio. Y muchas veces tuvo que tolerar el desprecio, tuvo que tolerar las burlas. ¿Cuántas veces nosotros queriendo cumplir nuestra misión de llevar el Evangelio, nos toca también vivir el desprecio o las burlas? Sigamos adelante, no nos detengamos en ello. Tomemos a Cristo como nuestro ejemplo, el ejemplo de nuestra vida, nuestro modelo. Y la parte que sigue del texto dice que Él estaba en la condición de hombre y se humilló a sí mismo. Seguramente muchos de nosotros hemos vivido la condición que otro nos humilló a nosotros. Sabemos lo que eso genera. Pero cuando hablamos de humillarnos a nosotros mismos, esto significa que Cristo doblegó su orgullo, su arrogancia en su condición humana desde adentro. Nosotros queremos tomar también ejemplo de que debemos doblegar nuestro orgullo, nuestra arrogancia. ¿Para qué? Para vencer todo aquello que nos aleja de Cristo como modelo, todo aquello que debe ser, entre comillas, crucificado en nosotros. Todos aquellos sentimientos, todo aquello que debemos cambiar. Debemos vencernos a nosotros mismos. Y entonces queremos tomar ejemplo de humillarnos a nosotros mismos para vencernos a nosotros mismos. Y Él quedó como hombre hasta el final para hacer la voluntad de Dios y llegar a la consumación. Y seguramente hubo muchas cosas que vivió que no le fueron fáciles, como no nos son fáciles a nosotros. En un momento dado dijo, Padre mío, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Estaba en Getsemaní. Esto creo que lo conocemos. Y entonces queremos transitar el camino tomado de la mano del Padre, intentando hacer su voluntad, humillándonos a nosotros mismos para poder vencernos y ir alcanzando la imagen de Jesucristo. La última parte del texto que hemos leído dice, Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. Para nosotros, la muerte es un evento muchas veces no esperado, no deseado. Ninguno de nosotros desea la muerte, hermanos. Dios creó al hombre para la vida, no para morir. Y la muerte llegó por causa del pecado del hombre. Pero gracias a Cristo, que Él aceptó todo, se abrieron los caminos para que los hombres pudieran tener la posibilidad de volver a Dios. Yo soy el camino, dijo Él, la verdad y la vida. En el que queremos seguir. Y no lo hizo por obligación. Porque en un momento dado, en el Evangelio de Juan, dice, Yo pongo mi vida por las ovejas. Y nadie me la quita la vida, sino que yo mismo pongo mi vida. Y entonces Él, por libre albedrío, por libre voluntad, hizo esto por nosotros. Y queremos entonces tomarnos de ese camino, de esa verdad, de esa vida. Tomarlo como el ejemplo. Y el texto que hemos leído dice, Y muerte en la cruz. Porque quizás ahora, para nosotros, no sea tan fácil el poder entender lo que Él sufrió. La consumación de su entrega en la muerte, en la cruz, va mucho más allá, mucho más lejos, de la propia humillación de vencerse uno mismo, de vencerle orgullo. La muerte en la cruz era una muerte muy particular, muy deshonrosa, muy despiadada. Y entonces, uno podría preguntarse, ¿y por qué Dios permitió esto en Cristo? Es el deseo de nuestro Padre que el sufrimiento y la muerte de Cristo podamos reconocerlo como la expresión de solidaridad de Dios para con todos aquellos que sufren, todos aquellos que están por morir. Que podamos sentirnos comprendidos, amados, conocidos por nuestro Padre. Él quiere ayudarnos, quiere ayudarnos a transitar este camino y alcanzar la meta que nos ha prometido. A través de Él nosotros recibimos redención y vida, pero tenemos que tomarnos de su mano. Dios el Hijo adoptó la condición de hombre para redimirnos. Que este mensaje que hoy recibimos pueda quedar en nuestro corazón, que podamos tener a Él como un modelo, que podamos orientarnos cada día a Él, que podamos valorar plenamente lo que ha hecho por nosotros. Es una profunda alegría el poder compartir estas reflexiones junto a ustedes. El deseo que puedan sentir desde el corazón y junto a los apóstoles y los obispos nuestro saludo y deseo de bendición para vuestros caminos y que podamos encontrarnos en cada oración. Que Dios les bendiga. Hasta siempre.